Otra vez Se ha burlado de ti sin compasión El querer con que tanto habías soñado He querido enseñarte que el amor Es un juego y hay que saber jugarlo Pero tú nunca aprendes la lección Y por necio te entregas sin pensarlo No me digas que estás arrepentido Que ya no has de causarme más tristezas Ya son muchas las veces que has perdido Y yo soy el que paga tus torpesas Esta vez te lo advierto corazón Ya lo salgo otra vez en tu defensa Si te vuelve a burlar algún amor Corazón, te dejo que te muera No me digas que estás arrepentido Que ya no has de causarme más tristezas Ya son muchas las veces que has perdido Y yo soy el que paga tus torpesas Esta vez te lo advierto corazón Ya lo salgo otra vez en tu defensa Si te vuelve a burlar algún amor Corazón, te dejo que te muera Si te vuelve a burlar algún amor Corazón, te dejo que te muera